Música Me vine junto a cinco personas más que están activamente participando de los tranques también, bastante buscadas, por lo cual no pude venirme con mi hija para no exponerla. Música A finales de 2018 conocí a varias mujeres que ya se denominaban como feministas. Y esto me llevó a tener un poco más como de curiosidad de aprender sobre esto porque yo lo escuchaba mencionar en Nicaragua pero está bastante satanizado. En la mayoría de los grupos que estaban formados o que venían acá al exilio ya formados, siempre se nos minimizaba, se nos callaba, se nos ninguneaba. Y decidimos reunirnos. En ese entonces formamos un grupo de cinco o seis mujeres. Mientras estaba conociendo un poco más del feminismo, estaba viviendo una relación de violencia, entonces me costaba un poco pues nombrarme públicamente. A pesar de que sentía que ahí era mi lugar, ahí era que tenía que estar, me costó bastante. Luego de esto conocí a más mujeres por medio de otros talleres y actualmente forman parte de mi red de apoyo, forman parte de una nueva familia. Y con estas mujeres son seis mujeres más, las que ahora considero como hermanas, que todas somos activistas y feministas. Y ahora formamos parte de la coordinación de la red de mujeres pinoleras y estamos muy orgullosas de lo que hemos logrado. Decidí volver a intentar hacer mis recetas de repostería, porque yo desde pequeña hago repostería con mi mamá. A finales de octubre del 2020 se hizo el primer trueque feminista, que salió de un espacio de un colectivo feminista que se llama La Colmena de las Brujas. Una de las chicas propuso hacer este trueque feminista en la casa de una de ellas y yo envié uno de mis quequitos secos. No sabía ni en cuánto darlo, no sabía si estaba bien, me sentía súper insegura de que a alguien le gustara lo que yo hacía, porque en ese momento estaba bastante vulnerable. Prácticamente ese fue el primer paso para que yo decidiera volver a emprender con repostería artesanal. Y agradezco un montón a todas esas personas que en ese momento creyeron en mí y me apoyaron porque eso prácticamente fue lo que me sostuvo. Por eso apostamos a un empoderamiento de mujeres colectivamente también, a tejer redes. Por eso es que nos llamamos Red de Mujeres Pinaleras. Personalmente la sororidad la he podido sentir, no solo de las que considero mi hermana, sino de varias otras mujeres que se han acercado a mí y he visto que se apoyan una a otra. Me ha hecho creer que juntas sí podemos hacer muchas cosas, podemos hacer cosas grandes. Vi la necesidad que tenía de aprender más sobre derechos humanos y saqué un diplomado de derechos humanos e innovación con la Academia por la Democracia. Intenté ingresar en la UCR porque varios amigos míos me estuvieron ahí animando. Y el paso de decir, ok, voy a intentarlo, para mí fue hasta ese momento aceptar mi exilio. Estoy exiliada, pero puedo volver a empezar, puedo retomar cosas que tenía pendiente, aunque esté en otro país. Y yo puedo hacerlo, o sea, he podido estudiar muchas cosas con una bebé súper pequeña, estando sola, teniendo muchas dificultades. Y lo voy a intentar, cuando pueda regresar a Nicaragua, poder tener que aportarle en temas de empleo, en temas de empoderamiento de la mujer. Y poderles mostrar a mis hijas, pues, un país libre. ¡Gracias!